En este tutorial vamos a ver cómo podemos grabar con nuestro teléfono móvil archivos en formato MP3. Lo normal es que el teléfono móvil no grabe en este formato, por lo cual debemos instalar una pequeña aplicación. Para hacerlo vamos a nuestro Play Store, a la tienda de aplicaciones de nuestro teléfono móvil. Buscamos la siguiente aplicación, MP3 Recorder. Esta es nuestra aplicación, MP3 Recorder. La instalamos y la podemos abrir ya. Denegamos para que no esté activa siempre en segundo plano, lo cual nos consumiría muchísima batería. Y está lista para grabar. Vemos en la parte inferior el icono del micrófono. Cuando queramos grabar simplemente presionamos. Permitimos el acceso para que pueda grabar. Permitimos que acceda al contenido multimedia, porque el archivo MP3 es un contenido multimedia. Y a partir de este momento ya estamos grabando. Lo sabemos porque avanza el segundero y porque esta línea se mueve en función de lo que hablamos. Podemos pausar la grabación o cuando terminemos dar a Stop. Cuando damos a Stop vemos que aparece un conjunto de elementos. Jugar en realidad querría decir reproducir. Rebautizar quiere decir darle un nombre. Vamos a aprovechar esto. Vamos a darle un nombre diferente. En vez de Recording con todo este número, vamos a poner el nombre de la persona, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y vemos que debajo tenemos la opción de compartir. Mediante compartir podemos, con las aplicaciones que tengamos instaladas en el teléfono móvil. Aquí no aparece WhatsApp porque no está instalado, pero podría hacerlo. Podríamos compartir. Compartir esta grabación. Por ejemplo, por mail podemos enviársela a otra persona. A partir de ese momento, por ejemplo, y lo podemos enviar. De esta manera tan sencilla podemos realizar la acción de grabar en MP3 y enviar la grabación.